Es la gente de Chile Y quiero saludar a todos tus amigos De esta chica que me hizo todo mejor del día que la conocí Te quiero mucho amiga Y además es un muy buen DJ que va a cantar el tomorrow muy soon Dale chica, chicos, guapos, guapas Chica, chica, chica Chica, 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 chica Chica, 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 chica Chica, 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 chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!